Ay, le he corrido a mi caballo en las de oro cuando se lo llevaron, después vino la desgracia. Ay, mi caballo, adiós caballo dorado, te vas a tierras lejanas, me dejas desconsolado, y de llorar me dan ganas. Tú vas triste y apenado, porque a tu patria la extrañas. El conservar al amigo en el hombre es lo primero, y México fue testigo, que fuiste mi compañero. Con elogios te bendigo, hoy que vas al extranjero. Adiós caballo dorado, el que conmigo se crió, cuando tenía los cinco años, Ángel Peralta se lo llevó.